A la pariente con mucho gusto dicen... Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada Y como un loco te seguí, para ver como te hablaba Y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito, se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, él debe de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque sea en silencio Ay chiquitita... Nació un amor tan bonito, se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, él debe de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque sea en silencio Amor de cuatro paredes, yo por ti me estoy muriendo No, no te cuento, no te cuento Uncabo